Bueno, entonces continuando con todo esto sería cuestión de volver a revisar entonces que para encontrar el máximo común divisor de dos, de un par de números enteros y positivos podrían ser negativos pero nada más se va a considerar también que se tratan de números positivos es que entonces vamos a encontrar utilizando entonces este algoritmo de Euclides el cual requiere de realizar la división entera o división larga la cual indica entonces que se va a dejar hasta el número entero no se va a obtener los números decimales de esta división y lo que se tiene que encontrar entonces es tanto el cociente como el residuo el cociente en cierta manera no va a ser tan útil en ese punto o bueno en el momento hasta que el residuo sea cero ya que el residuo este es el que nos está interesando porque para la siguiente iteración después de que se realiza la división este va a pasar a ser el divisor mientras que el divisor de la primera iteración o de la iteración anterior va a pasar a ser el dividendo en este caso y se vuelve a ejecutar entonces la obtención de la división para obtener el residuo ¿cómo se va a hacer esto? bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a requerir? lo que nosotros debemos de asegurar es de que se reciban dos números enteros y positivos van a ser entonces números enteros y positivos como ya se había observado en algunos otros videos en algunos otros momentos es de que estos números o para la obtención entonces de números positivos enteros y positivos en lenguaje C Sharp se puede realizar mediante este pequeño algoritmo de aquí en el cual se va a utilizar la clase int32 o un entero de 32 bits se va a intentar realizar la conversión de lo que se está obteniendo directamente desde consola con el dispositivo de entrada por defecto que en este caso sería el teclado este dispositivo de entrada por defecto lo que nos va a entregar entonces es una cadena de texto y se va a intentar realizar la conversión a un entero de 32 bits para mandarlo a nuestra variable que en este caso sería n esta n es un entero de 32 bits esta función que se encuentra dentro de la clase int32 lo que va a regresar es un booleano un verdadero o falso cuando esta conversión se logre se va a obtener un verdadero mientras que cuando falle se va a obtener un falso y nosotros como en este caso de los ciclos o que se van realizando entonces estos ciclos con el while que es primero entonces revisar lo que se encuentra aquí y si es verdadero las condiciones que se encuentran aquí y si son verdaderas o toda la condición es verdadera entonces se va a mantener ejecutando mientras sea falso no se va a poder ejecutar entonces de la manera en que esto nos está regresando un verdadero o falso no nos sirve para que se mantenga el while o el ciclo pidiendo entonces estos valores por tanto se le coloca entonces una negación para que cuando nos dé un verdadero se obtenga un falso y de manera inversa cuando sea un falso obtenga un verdadero entonces un falso indicaría que esto no se logró realizar la conversión por tanto no lo que se tiene en consola o lo que se ingresó en consola no es un entero de 32 bits por tanto se manda muy muy lejos y esto se convierte o más bien entonces esto sería falso se convierte entonces a verdadero con la negación y este while se va a mantener dando vueltas mientras que por otro lado se va a colocar un pequeño intervalo intervalo mínimo a máximo tal como se está colocando aquí esto es tocando este intervalo inferior y no tocando este intervalo superior entonces hay que tener mucho cuidado o si se quisiera entonces que tocara esos dos intervalos se podría poner de esta manera pero bueno vamos a dejarlo así por el momento ya nada más son pequeños cambios que se tienen que realizar hay que recordar entonces que si se coloca aquí una condición o una de estas operaciones lógicas OR quiere decir que cuando alguna de estas condiciones lógicas nos dé un verdadero va a ser suficiente para que esto se mantenga como verdadero ok entonces esto nos permitiría revisar que este intervalo que está por fuera de esto se mantenga como tal si estamos poniendo a lo mejor un valor por debajo de este intervalo de este número perdón y por encima de este número sea igual o por debajo de este número en este caso entonces se le está mandando un mensaje de que el valor es inválido y que se vuelve a ingresar la parte interesante de todo esto es de que nosotros tenemos que ingresar dos números y lo que estoy realizando aquí o lo que se puede realizar es generar entonces una pequeña función para que solamente se mande a llamar con ciertos parámetros y que estos regrese o más bien ni que esta función regrese un valor y que pueda ser asignada a estas variables ¿cómo es que va a funcionar entonces esta función? valga la rebusnancia vale entonces aquí en esta parte vamos a llamar a una función de alguna forma y hay que pensar entonces que es lo que nosotros queremos que haga esta función por un lado nosotros necesitamos entonces que se mueva este estos valores dentro de un cierto intervalo para asegurar entonces de que nosotros queremos que solamente ingrese ciertos valores entre 10 y 20 por ejemplo ¿no? a lo mejor también aquí sería cuestión de ponerle recibir valor entero y positivo ¿no? recibir valor entero y aquí hay que también entonces donde se mande a llamar también se cambia ok vale ¿cómo se coloca entonces esto de las funciones? va las funciones en general nada más requieren entonces de este pequeño parámetro que va a ser en una ¿qué tipo de valor es el que va a regresar? esto va a funcionar entonces como valga otra vez la redundancia como las funciones matemáticas van a regresar un valor y solamente un valor mientras que pueden tener la cantidad de argumentos que sean necesarios por ejemplo nosotros podemos tener que y va a ser igual a la función de x ¿no? pero también existen funciones como z donde es variable de x y y donde estas son las variables independientes y esta es la dependiente en este caso nosotros le estamos indicando aquí que la variable dependiente va a ser de tipo entero o sea va a regresar un número entero mientras que aquí estas variables independientes pueden tomar el valor que sea pues cualquiera otro tipo de dato después se le va a colocar el nombre de la función generalmente lo que se hace es utilizar nombres de funciones que comiencen con un un verbo en infinitivo por ejemplo aquí recibir valor recibir perdón y esto y también indicándole que tipo de dato va a recibir o que es lo que va a realizar entonces esta función utilizando la notación de camello por lo tanto por lo que a recibir valor entero le va a indicar a los demás programadores e inclusive a uno mismo que es lo que está generando que es lo que está realizando nuestra función vale y después viene la parte de los argumentos aquí en la parte de los argumentos vamos a colocar todos los datos o los tipos de datos junto con sus nombres que van a ir manejando o que se van a ir manejando dentro de la función pero ojo solamente estos nombres de aquí van a funcionar dentro de esta función esto es el ámbito de estas variables y no se les puede cambiar el nombre aquí por ejemplo estamos recibiendo string mcj1 intnim y intxam está al revés máximo y mínimo pero para no ponerle máximo y mínimo que muchas veces es utilizado entonces como constantes o valores en csharp vamos a colocarlo al revés se pueden colocar ese tipo de nombres de variables aunque bueno si se sugiere colocar como mínimo máximo mensaje 1 pero se puede se puede acortar un poco el nombre de estas variables ahora una parte interesante que tiene el csharp es de que se le pueden dar valores a estas variables de manera como predeterminada esto para qué bueno en un momento en que ustedes manden a llamar estas funciones o lo que se hacía anteriormente en el lenguaje cansi es de que se recibían la cantidad de argumentos que se pedían entonces en el prototipo de la función este es el prototipo de la función esta parte que yo estoy señalando aquí ya la definición es todo esto una vez entonces que ya se tiene esta parte pues ya no había forma si no se colocaban entonces estos tres argumentos o estos tres parámetros el compilador mandaba error actualmente en el csharp ya no es absolutamente necesario colocar el número de argumentos que se están pidiendo en el prototipo de la función sino simple y sencillamente se puede colocar en el mismo prototipo los valores predeterminados en caso de que el programador que esté utilizando esa función no quiera utilizar todos esos parámetros y entonces ya el programador de esta función puede decir bueno si no los quiere utilizar estos parámetros de aquí pues yo le digo que entonces que el valor mínimo va a ser cero y el valor máximo va a ser el máximo valor que tiene un entero de 32 bits aquí entonces también estamos utilizando esta clase entero 32 o más bien un entero de 32 bits la cual va a tener una variable o atributo que se llama max value que nos da entonces y que representa el número máximo que puede almacenar un entero de 32 bits en memoria y entonces pues ahí está todo esto ya lo tenemos todo así si alguien como aquí a mí no se me dio la gana entonces colocar estos dos parámetros pues inmediatamente va a tomar como valor mínimo cero y como valor máximo este valor máximo de entero de 32 bits la ventaja que vamos a tener aquí es de que si cambia entre diferentes computadoras no va a haber ningún problema o inclusive bueno entre diferentes sistemas operativos quizá podría haber algunos cambios que se podrían realizar pero entre diferentes tipos de computadoras con diferentes tipos de procesadores ya no habría ningún problema porque inmediatamente reconocería esto para cada uno entonces de los procesadores y bueno aquí tenemos también entonces una variable local y se coloca el algoritmo que estoy colocando aquí bueno estoy mandando a lo mejor un mensaje para que sea este completamente personalizado cuando se ingresa cada uno de estos valores por ejemplo quiero el valor de A y quiero el valor de B lo personalizo y se lo envío inmediatamente como una cadena de texto la cual se coloca entonces en consola mediante este argumento yo le estoy enviando entonces este argumento como una cadena de texto y cada que mando a llamar entonces esto de aquí lo escribe y finalmente vamos a colocar este return n porque return es absolutamente necesario si ustedes colocan un tipo de dato o el valor de este de un tipo de más bien si el tipo de dato que va a tener que va a regresar entonces esta función lo cual debe de ser igual a esta parte va a ser un entero de 32 bits es lo que nos va a regresar esto sale entonces ahí está esto es como se coloca entonces una función como es que ahora si trabaja esta cosa cuando se manda a llamar por ejemplo entonces en esta línea la 42 lo que hace el compilador es ingresa y detecta entonces aquí A es igual a recibir valor entero me están llamando una función que es lo que contiene o que le va a mandar a llamar como un parámetro le está mandando una cadena de texto que dice ingresar el número A va ahí está entonces coloca viene aquí y pone una especie entonces de bandera y se va y busca en todo el programa donde está la definición de esa función que se llama recibir valor entero que sabe que va a regresar algún valor y es de tipo entero aquí como se está definiendo en estas variables locales entonces va busca y lo encuentra una vez que lo localiza entonces dice bueno está recibiendo estos datos estos argumentos no recibí entonces estos argumentos en la llamada de esta función por tanto voy a tomar estos valores predeterminados y ejecuta comienza entonces a ejecutar alguien ya ingresa entonces el valor correcto de n encuentra la palabra clave return n y entonces haciendo eso lo empaqueta y dice va ya terminó aquí ya termina entonces la función tengo un número en memoria ese número entonces ahora se regresa a donde se quedó esta banderita ahí plantada ya se queda entonces la bandera plantada regresa el número regresa aquí el código más bien el apuntador del programa y asigna entonces el número que traía memoria a esta variable y listo esa es la manera en que trabajan las funciones dentro de los programas aquí simple y sencillamente también estoy asignando a unas variables temporales que después se van a utilizar para cuando se aplique el algoritmo de Euclides pero eso se verá en la siguiente en el siguiente pedazo entonces de este programa vale